Vamos a empezar igual, primero me dices tu nombre mirando a cámara y el cargo que vamos a hacer ahora. Bien, pues nada, mi nombre es Iker Gómez, soy coreógrafo y también en esta ocasión soy responsable de la elección artística de este proyecto, junto al otro coreógrafo que es Manuel Garzón, este proyecto que se llama El cascanueces, la magia del primer beso, que cuenta con un fantástico y maravilloso diseño de vestuario de Agata Río de la Prada. Ya casi no te puedo preguntar absolutamente nada, a veces que te hagan una pregunta has respondido ya prácticamente a siete. Cuéntanos, ¿cómo es el Valé de Cámara de Madrid? Bueno, el Valé de Cámara de Madrid es una unidad didáctica de profesionales de artes escénicas de la Universidad de Río Juan Carlos, que fue fundada por Alicia Alonso y que en sus orígenes tiene todo un repertorio clásico y poco a poco, a medida que van pasando los años y va ampliando su trayectoria y sus producciones, ha empezado a vincular otras tendencias artísticas, en este caso un poco más contemporáneas y esta es una de las primeras producciones de gran formato con un poquito más, un carácter más contemporáneo y en el cual ahora nos encontramos trabajando en este teatro. Hay nombres importantes como el Valé de Cámara de Madrid, que aunque no sea demasiado conocido, cara al exterior o incluso al interior, sí es verdad que tiene su prestigio. Habéis también elegido esa fundación el nombre de Alicia Alonso, creo que fue la que fundó, si no me equivoco, el Valé de Cámara de Madrid, y el nombre propio y con mayúsculas, en este caso, la creadora del diseño de vestuario como es Agatha. ¿Se puede decir que en esta ocasión lo que queréis hacer es romper con todas las normas del clasicismo o aprovechar también el tirón mediático que estas personas puedan llegar a tener para la propia compañía? Bueno, en realidad lo que nos mueve a poder colaborar con Agatha es básicamente todo su trabajo y su color. Cuando pensamos en hacer una producción de cascanueces, el origen real fue querer hacer un gran clásico otra vez. Lo que pasa es que cuando empezamos a estudiar el clásico, uno de los grandes clásicos como es el cascanueces, pensamos que el público actual podría poder disfrutarlo con mucha más pasión si lo hacíamos un poco más refrescado y un poco más vitalista. Para eso lo que pensamos era un poco en cambiar ciertos aspectos de la dharmaturgia, principalmente hacer que el vocabulario de movimiento fuese más permeable y no fuese exclusivamente clásico y al pensar en la dharmaturgia vimos que hacía falta un poco darle mucho más color a lo que es toda la representación del diseño. Y pensamos que Agatha era la persona idónea para hacer todo este trabajo y toda esta labor. Y al final cuando empezamos a trabajar, a los tres días de trabajo vimos que habíamos acertado y que teníamos una fortuna de trabajar con sus diseños. ¿Cómo ha sido el trabajar con la compañía? ¿Cómo se ha tomado una compañía, normalmente el ballet clásico, la santa rompedora y el llevar a cabo uno de los grandes títulos de la danza clásica por excelencia? Bien, pues por mi parte es una parte que se disfruta mucho, porque es un poco mantener una historia que todo el espectador conoce, que espera con una música súper reconocida de Tchaikovsky, pero a la vez permitirte licencias para poder descontextualizar a la obra y poder llevar al espectador por un camino de sorpresas que nos espera. Entonces, aunque hay una parte que es un poco más de tomar riesgos, por otra parte es mucho más estimulante poder hacer partes de la obra que no tienes por qué seguir un patrón establecido, sobre todo con la idea de poder llevar al espectador a espacios que nunca había vivido. ¿Con qué se van a encontrar esos puristas que están acostumbrados a ver el ballet clásico con sus decorados clásicos, vestuarios clásicos, estenografías clásicas, esos grandes decorados, esos grandes cortinajes, esos grandes tules, para de pronto ver algo tan rompedor y tan innovador como va a ser este cascanueces? ¿Esos puristas se van a poder sentir ofendidos? ¿O crees que al mismo tiempo van a decir la evolución del siglo XXI tal y como antes la ha descrito tu compañero? Sí. No creo que ningún purista se sienta ofendido porque la obra está hecha con mucha honestidad y eso se nota. Es una obra muy vitalista y la verdad es que como la hemos representado ya varias veces ya confiamos en que la obra funciona por la respuesta que siempre ha tenido el público. El cascanueces es una obra tan tantas veces reinterpretada y reversionada que ha habido montones de versiones, desde coreógrafos como Mac Morris o Matthew Burnham o George Stronger más recientemente, que ya hemos pasado la época de intentar romper la obra. Para nosotros lo que pretendíamos era acercarla a un público muy próximo y creemos que la gente más purista va a ver un cascanueces con su primer acto y su segundo acto, su música de Tchaikovsky, con alguna otra sorpresa a nivel musical y sobre todo se va a encontrar con una obra que le va a sorprender constantemente. Muchísimas gracias. De nada. Gracias.